Pues muy buenas chicos, bienvenidos al último vídeo de esta serie de reacciones, vamos a reaccionar al segundo combate de la velada del año, Jagger contra Virus, un combate bastante polémico porque pues Jagger que salía como una auténtica bestia con un físico envidiable, bueno como Virus también, había dicho que no daba el peso, llevaba con ese meme durante los últimos días, se había creado una polémica en torno a esto, donde Virus decía en plan pues que no iba a pelear con un tío que no iba a dar el peso y tal, con todas las cosas, la razón porque al final si has pactado un peso pues bueno, tienes que cumplirlo, pero bueno, esto al final resultó ser una mentirilla y básicamente Jagger si entró, si que dio el peso y llegó al combate con una condición física impecable, era un combate que despertaba mucho morbo, la gente dice que Jagger está loco, es un tío que ha practicado rugby durante un montonazo de años y que no tiene ningún tipo de miedo a recibir golpes, pero bueno, Virus había tenido un entrenamiento impecable, no sé si los habéis visto, los entrenamientos en general de los chicos son muy buenos, están por YouTube y llegaban los dos con bastantes posibilidades, técnicamente ninguno de los dos va a ser una maravilla, pero bueno, vais a ver ahora lo que ocurre, haciendo movimientos de piernas los dos, sale Queen Mary el escenario, el árbitro que simplemente pues les dice que esperen en su esquina, los dos listos para empezar el combate, uno de los combates que mayor expectación tuvo, porque a pesar de ser, no sé, el main event, fue un combate de undercard, fue el segundo combate de la velada, tuvo los mismos espectadores, de hecho fue el combate que más espectadores tuvo, porque fue el que piqueó, ¿no? en más de un millón y medio de viewers, que el Reven contra el Millo, o sea, este combate llegó a tener más viewers que el Reven contra el Millo, por muy poquito más, pero llegó a superarlo, y bueno, pues aquí el saludo amistoso, y bueno, en principio parece que Jagger toma el centro del ring, la guardia de Viruzz es muy muy buena, Jagger no puede meter ni una sola mano, esas manos no puntúan porque pegan en la guardia, pero bueno, Jagger que sale, pues eso, pegando las combinaciones, y aquí Viruzz ya con el 1-2, con ese jab seguido del recto de derechas, intentando buscar sorprender aquí, pero bueno, de momento, otra vez lo mismo, marcando con el jab, y lo mismo, el que toma el centro del ring no lo mantiene mucho, mira, el upper cap, esto es increíble, porque el upper es buenísimo por parte de Viruzz, pero buenísimo, y no le hace absolutamente nada a Jagger, o sea, os aseguro que a la mayoría de nosotros nos meten esa hostia, y vamos, estamos dudando, estamos dudando, sin embargo a Jagger es como si le has dado una caricia, ¿sabes? y le ha metido un upper brutal, lo que es que le ha dado en la frente, si eso le da en la mandíbula, Jagger está en el suelo, por mucho que sea Jagger, pero le ha dado en la frente, los golpes de la frente no hacen tanto, tenemos la frente muy dura, chicos, es el cuello lo que nos hace, pues, desestabilizarnos, ¿no? entre comillas, por eso, es que la guardia debe proteger siempre los lados de la mandíbula, cuando tú golpeas igual con el hombro, te estás protegiendo la mandíbula, porque es lo único que no te pueden golpear, porque si mi abuela, que es muy floja, es una señora mayor, os da un golpe en la mandíbula con su fuerza, os puede marear, ¿vale? o sea, cualquier golpecito en la mandíbula, os puede marear aquí muy, muy bien, ese upper por parte de Jagger, os diría que ese upper hace más daño incluso, que el de Viruz, porque le ha dado lo que viene siendo en la mandíbula, no es daño en sí, es simplemente que te desequilibras, ¿vale? te desestabilizas, aquí un golpe bajo por parte de Jagger, le pregunta si es mainmorde, el otro dice no, y le dice, ¿y esta maza? y bueno, lloramos un poquito, no, no te ha dado tanto, Viruz, pero bueno, tiempo, hacemos el show, yo sinceramente tampoco me hubiera ido al suelo a hacer el paripé, a lo mejor le ha hecho más daño del que yo estoy sintiendo desde aquí, ¿vale? y no digo nada, pero bueno, en cualquier caso, mal por parte de Jagger, yo creo que aquí ya se puede quitar un punto, aunque en este caso no se hace, porque literalmente es un castigo ilegal, ¿no? pero bueno, le da todo el tiempo que necesite al otro para recuperarse, a Viruz, porque aquí es lógicamente lo que hay que hacer, y condición física ha sido envidiable por parte de los dos, de verdad, pero bueno, finalmente no ha pasado nada, le dice, ¿estás bien? le da todo el tiempo que necesite, no pasa absolutamente nada, y vuelven al combate, chocan los guantes, le dice que no vuelvas a darle en la zona baja, pero básicamente es ilegal, y te quitan un punto, el jab muy bueno por parte de Viruz, aquí el upper, muy bueno, pero no consigue encajar con la derecha, y Jagger que se mete en modo de ser que hacia delante ahí, dando golpes al cuerpo, sin protegerse absolutamente nada, me encanta ahora la guardia de Viruz, los pasos hacia atrás son muy correctos, mucho más, está siendo más técnico Viruz que Jagger en este combate, pero Jagger tiene como más iniciativa, ¿eh? el jab no consigue impactar, se coloca el casco, los cascos son un engorro, ¿eh? la verdad, pero son necesarios para la seguridad, en este caso de, uy, que buena combinación por parte de Viruz, no acaba de impactar, los golpes al cuerpo de Jagger, tío, se ven venir desde hace años, aquí castigando muy bien Jagger, es que Viruz, tío, le está como dejando entrar en la distancia, mirad que buen asalto, y aquí Jagger acaba castigando el cuerpo, lo primero que tengo que decir aquí es, Viruz tiene más envergadura que Jagger, por lo cual no le debería dejar, o sea, a Viruz no le interesa ese intercambio de nos pegamos sustos al cuerpo, tú puedes controlar con el jab, y además sabes mover muy bien los pies, te vas para atrás y sigues llaveando, llaveando, ganas por puntos, eso es lo primero que yo veo desde fuera, por supuesto, en el momento en que dejas que te entre a melee, como decimos los que jugamos videojuegos, que te entre a cuerpo a cuerpo, que te entre cerca, que entre dentro, básicamente estás dándole la oportunidad de hacer un PvP igualado, ¿vale? Tú no estás aprovechando esa distancia, lo que llaman el reach en, ¿cómo se llama, tío? Que no me sale el alcance, o sea, no estás aprovechando que tienes mucho más alcance de brazo, y le dejas entrar al intercambio, y es cierto que Viruz también está muy fuerte a esos niveles, pero como que no tienes por qué someterte a eso, ¿no? Tú puedes seguir, como decimos los videojugadores pokeándole, ¿no? Puedes seguir con el jab, tirando jab, 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 te vas para atrás, te mueves, un lado a otro, ¿no? Pero bueno, que es muy fácil también decirlo desde aquí, desde fuera, ¿vale? Aquí sentado en esta silla, y es muy... lo que hay que ver es que estos tíos están ahí dándolo todo, y es mucho más difícil, ¿no? Cuando estás ahí, evidentemente. Desde fuera es muy fácil ver las cosas, y bueno, mi máximo respeto hacia los dos, y hacia todos los que estuvieron en esta velada, porque vamos, vamos, yo no lo hubiera hecho mejor ni de coña, ¿vale? Así que bueno. Mira, ahí, ahí, ese segundo golpe de Viruz ahí, o hacia afuera, moviendo la mano aquí, de atrás, un poco rollo... ¿cómo se llama este boxeador, tíos? No me sale el nombre. Ali hacía eso, pero había otro que lo hacía más. Ese golpe es ilegal, esa es la segunda vez que lo hace. Está dando el recto y luego saca la mano hacia afuera, y ese golpe es ilegal, como darle un guantazo de revés así. Ese es ilegal en boxeo, no se puede hacer. La primera vez se lo ha permitido, porque no ha sido tan descarado, la segunda ya se lo ha advertido. Y aquí, bueno, la guardia me sigue pareciendo muy buena por parte de los dos. La condición física de Jäger, aquí no ha pasado nada, simplemente se ha resbalado. Ha sido resbalón, ¿eh? No ha habido empujón ni nada, simplemente se ha resbalado. Vamos a ver. Muy interesante el combate este, la verdad. ¡Uh! Vaya, directo por parte de Jäger, ¿eh? Castiga al cuerpo de vuelta y otro directo, ¿eh? Muy bien. Es que son dos propuestas muy diferentes, ejecutadas en muy poco tiempo, ¿eh? ¡Qué buena esto, tío! El Jäger se ha venido arriba y dice, venga, venga, vamos a la guerra. Que me está gustando esto, que te acabo de conectar dos, que te has quedado un poco, te lo estás pensando. Y ya, mira, 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 Jäger, ¿eh? Mira, Jäger, ¿eh? Mira, Jäger, ¿cómo está proponiendo este combate? Es que son tíos que no hacen boxeo normalmente. Es que es la gracia de esto. O sea, que cualquiera que se ponga a entrenar ahora, dentro de tres meses, se prepara un combate, es muy difícil que esté a este nivel, ¿eh? O sea, los tíos se lo han currado mucho, por eso digo, merecen todo nuestro respeto todos, ¿eh? Muy bien, aquí el movimiento de Viruzz con la cabeza y pintando hacia los lados. Jäger modo Berserker, o sea, me hace gracia, tío, cuando baja la guardia y empieza a castigar ahí a los lados, si le da igual, tío, que le llegue alguna hostia a la cabeza, sigue castigando ahí, ¿no? Con la cadera, golpeando ahí desde la cadera. Vale, bueno, pues Viruzz aquí ya tomándose un poco de tiempo. Y Jäger, fíjate cómo... Pero Viruzz está intentando llegar con contundencia, ¿eh? O sea, me parece brutal los huevos que le echa Viruzz a esto. El oper un poco flojo, la verdad. Ah, Jäger castiga muy bien, ¿eh? El costado. Jäger castiga muy bien el costado. Uf. Os dais cuenta, ¿no? Que la pegada de Jäger es muchísimo más dura que la de Viruzz. Pero muchísimo más dura. Las manos de Jäger son muy, muy, muy fuertes comparadas con las de Viruzz. Ahí, por ejemplo, se le ha visto a la lengua. Viruzz no tiene cardio ya. Viruzz aquí no tiene cardio. Tiene que llegar el descanso. Jäger que sigue, fíjate, ¿eh? 5 segundos, 4. Ahí, te va a dejar ya irse. Vale. Muy bueno. Bueno, este saltó clarísimamente para Jäger. Clarísimamente para Jäger. Y es eso. O sea, yo cuando... Después de ver a Torete, Torete con Futura, dije, pero Torete es que es muy fuerte comparado... O sea, es demasiado bueno porque no esperábamos nada de esta gente porque en su vida había boxeado teóricamente. Hostia, Torete, muy bien. Y ahora llegamos a este combate, que yo era el combate que menos nivel esperaba. Bueno, el de Reven y el Millor esperaba mucho menos. Pero este yo digo, es que a ver, yo pensaba aquí, digo, Jäger va a ser en plan, pues eso, voy para adelante, me da igual lo que reciba, voy a pegar y ya está. Y Viruzz, pues tampoco le pensaba que iba a tener tanta técnica y tal. Pero, joder, es que los dos están haciendo cositas bastante interesantes. Vaya rajada lleva Jäger, tío, ¿eh? Qué envidia, tío. Debería ponerme a entrenar yo, tío. Debería ponerme a entrenar yo. Mira cómo le está diciendo que, joder, tío, estás entrenando muy bien con los golpes a los costados, pero ciérralo con un upper. Le está diciendo, haz un uppercut y cierra así la combinación, porque, o sea, tú básicamente cuando golpeas el costado, estás haciendo que el otro, ya que bajar el codo, ¿no? Para cubrir. Y en ese momento está desprotegiendo la cabeza. Tú cierras con un upper, ¿no? Le está diciendo, cierra con el upper. Si estás haciendo la combinación perfecta, te queda lo más fácil, ¿no? Muy bien, aquí el trance por parte de Viruzz. Uno, dos. Muy bueno. Muy bueno, Viruzz. O sea, no sé, los dos, tío, vaya huevazos, tío, de verdad, ¿eh? Vaya huevazos los dos. No, Vazile tampoco, ¿eh? Ahí, puntuando a Viruzz otra vez. Pero Jägger va para adelante. Me parece brutal, tío. Muy buena hora, ¿eh? Muy buena hora con el golpe recto. Le va a intentar cerrar la esquina, pero veis ahí Jägger le deja dar el paso hacia afuera. Que acepta un poco ese tipo de... Vamos a ver. Muy bonito, muy bonito esto, la verdad. O sea, tiene que haber más veladas, en general. Tiene que haber más veladas, en general. Si de repente hay un gran bajón, el cuarto están los dos ahí abrazándose. Ahora empezamos a ver ya un poquito de abraz, de clinch, que es el abrazo, que es lógico también, ¿eh? Con el cansancio... Sí, tienen que estar los dos muy cansados, ¿eh? Tienen que estar los dos muy cansados. Uy, intento de... Es tremenda. Es un tren, ¿eh? Es un tren de carne, ¿eh? Mira, creo que le va a hacer un conteo. No creo. Porque es una izquierda, me ha parecido. No, no, no. Yo creo que le va a... ¿A qué? No sé. Ah, le va... Aquí, es verdad, le tenía un poquito de sangre en la nariz. Y el árbitro, muy prudente, de verdad. Muy prudente en todos los combates. Para tiempo que haga falta. Aunque sea para un poquito de sangre en la nariz. Evidentemente, en un combate profesional, que está en la nariz, te jodes. Entonces, a no ser que tengas muy abierta la ceja o algo así, no te van a parar para esto. Pero, vamos, por un poquito de sangre en la nariz. Aquí un golpe de conejo no está permitido. Pero, vamos, básicamente es eso. O sea, en un combate profesional, si tienes un poquito de sangre, no van a parar. Si tienes una ceja abierta, bien abierta, sí te paran. ¿Vale? Para examinarte, llamar al médico y todo eso. Pero aquí, realmente, está claro que el árbitro, en un combate donde ninguno de los dos suele boxear, a la mínima que haya cualquier tipo de riesgo, va a parar y va a chequear. ¿Vale? Y en este sentido, no tiene ningún problema en dar todo el tiempo que se necesite para que recuperen un poco de cardio y seguir dando espectáculo, ¿no? Saludo deportivo, otra vez por parte de Jägger. Lo acepta, evidentemente. Y otra vez el castillo al cuerpo. Y veis cómo busca aquí acabar con el upper. Aquí lo ha hecho perfecto, lo que ha dicho el entrenador. Entra a la guerra. Muy bueno, Jägger aquí desestabilizando a Virus, ¿eh? Vaya pedazo de hostia, tío. Vaya pedazo de hostia, Virus. Que no se da cuenta que no le interesa entrar a la guerra, tío. No le interesa entrar a la guerra. Ya vea, muévete. Ya vea, muévete. Pero ahora mismo a los puntos va por detrás. Y bueno, después de este conteo, ya sabe que ha perdido el combate. ¿Vale? Aquí ya Jägger ha ganado. El conteo es un punto menos. Y aquí ya Jägger ha ganado el combate. Cuatro segundos, se acaba el combate, de hecho. Creo, efectivamente. Se acaba la pelea y se saluda amistosamente un combate donde Jägger ha sido muy superior. Y sobre todo donde hemos visto propuestas en general en la velada, en los tres combates, que no esperábamos ver. Sinceramente, para un aficionado del boxeo, que soy yo, que me gusta mucho, esperaba ver una mierda muchísimo más grande. Y creo que ha estado bastante bien. Creo que un aficionado de boxeo no va a disfrutar de esto, como puede disfrutar de otros combates profesionales, evidentemente. Pero cualquier aficionado del boxeo tiene que entender que esto simplemente lo que hace es acercar el deporte a una comunidad nueva. Y bueno, en general, que es buenísimo para el sector del boxeo. Y que espero que la gente también, yo desde aquí, pueda disfrutar de este deporte. Yo como aficionado, ya digo, lo he practicado cuatro años y me parece muy, muy divertido. Así que nada, chicos, poco más. Esta ha sido mi reacción de este combate. Tenéis en este canal la otra reacción, la de Futura y Torete. Y tenéis la reacción del Millor contra Reven en el canal principal, Manute. Así que nada, os dejo. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!